Vamos a continuar con las presentaciones, ahora sí vamos a tener una expositora presencial que nos introducirá en las recomendaciones para el cuidado médico de adultos con síndrome de Down, recomendaciones para la transición de los equipos de edad adulta, nos presentará la doctora Macarena Lizama, ella es pediatra, profesora asociada de la División de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y directora ejecutiva del Centro C Síndrome de Down de la Pontificia Universidad Católica también. Bienvenida doctor. Gracias. Bueno, después de escuchar a Michelle, uno se queda como, bueno, para allá tenemos que caminar, sumarnos a todos esos esfuerzos y colaborar. Quiero agradecer a Macarena y a todo el equipo del Ministerio de Salud por el esfuerzo de generar estas jornadas y el esfuerzo que significa tenerlas en formato híbrido para la participación de muchas personas. Yo tengo muy poquitos minutos. Mi idea es poder darles un puntapié a esta jornada de la transición hacia el cuidado de los adultos con síndrome de Down. Muchas veces se ve a la persona con síndrome de Down como un eterno niño, una eterna niña, infantilizado, persistentemente controlado por el equipo pediátrico. Y mi idea de estos cinco minutitos es mostrarles un poco por qué es necesaria la transición al cuidado de la etapa adulta y por qué eso no ocurre en forma natural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Es que a pesar de que los jóvenes y adultos con síndrome de Down tienen más problemas de salud, asisten poco a sus controles de salud. Reducen en la medida que van creciendo sus apoyos terapéuticos. Del punto de vista de sexualidad y afectividad tienen pocas oportunidades de educación y se genera esta gran contradicción y ambivalencia entre la autonomía y la sobreprotección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta sobreprotección del entorno tanto de los cuidadores familiares como del equipo de salud que los acompaña genera que hagan cosas por ellos o por ellas, decidan respecto a su salud, respecto a distintas tomas de decisiones, ¿no es cierto? Respecto a su autocuidado, sin mucho tomar en cuenta qué es lo que opinan o eventualmente tomando en cuenta, pero no siempre de forma autónoma. Y también nos toca mucho de que los cuidadores o quienes están en el entorno hablan incluso por ellos o ellas durante esas consultas médicas. Entonces, ¿cómo poder transitar hacia esa autonomía, autodeterminación, desarrollar habilidades para la vida diaria, generar mayores habilidades para el desempeño laboral, generar oportunidades en donde sean los propios intereses de las personas quienes, los que subsistan por sobre los intereses o a veces motivaciones que tienen sus cuidadores? Y finalmente que cada uno y cada una de esos adultos y adultas con síndrome de Down puedan hacerse cargo de su higiene, de su salud y su autocuidado. ¿Cómo poder transitar en eso? Eso no es fácil. Existe también una diversidad del punto de vista de personas respecto a su funcionalidad y sus requerimientos de apoyo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Ir reduciendo barreras y también dificultades que nos ponemos nosotros mismos en el entorno? Como por ejemplo, cosas simples como que cuidadores o familiares enseñen a sus hijos o hijas o las personas que están bajo su cuidado a solicitar las horas médicas, a autoadministrar sus medicamentos en forma responsable, a tomar decisiones respecto a su salud. Muchos jóvenes incluso no conocen cuál es su sistema de salud, cuáles son los teléfonos de contacto a quienes debieran recurrir en caso de que tengan alguna emergencia, qué previsión tienen, cómo pagar, usar o no usar la huella para tomar un bono, etc. Entonces, se debe partir desde esas cosas simples para poder llegar a cada vez más autonomía. Y eso tenemos que trabajarlo, por supuesto, desde la etapa de la infancia para que puedan llegar a la etapa adulta lo más resueltos y autónomos posibles dentro de cada una de las realidades que tienen. Por otro lado, existen también barreras de los equipos de salud. Los equipos de salud somos muy sobreprotectores, especialmente en el área pediátrica. No dejamos ir a nuestros pacientes y sin ir más lejos. La semana pasada tuve control un paciente de 20 años y yo le dije, bueno, próximo control tiene que ir donde el doctor Valderrama, que es el médico internista que hace el seguimiento de adultos con síndrome de Down. Y me dice, ya, perfecto doctora, sí, sí vamos a tomar control. Perfecto, listo. Nos vemos yo, cualquier cosa. Pero el doctor Valderrama es su siguiente médico, etc. Él va a estar al tanto, va a tener la misma ficha que yo uso, etc. Se va yendo la mamá, se devuelve y me dice, pero igual te puedo venir a ver, ¿no es cierto? Es una cosa, ¿no es cierto?, de años de vínculo en donde es difícil. Es difícil de parte tanto de las familias como de parte del equipo pediátrico, pero es tremendamente importante aprender, ¿no es cierto?, a soltar y a permitir que esos jóvenes se transiten a esa etapa adulta. Por otro lado, también pasa que hay escasez de equipos de salud que estén capacitados en el cuidado de adultos con síndrome de Down. Y en ese sentido, uno también entiende que las familias, ¿no es cierto?, se vean un poquito más aprensivas en cómo hacer ese tránsito a la vida adulta y por eso esta jornada es tan importante en donde cada vez más los equipos de adultos puedan sentirse empoderados respecto a cuáles son los cuidados recomendados de salud que tiene este grupo de personas. Y finalmente, una de las cosas también críticas son los tiempos de atención que requieren este grupo de personas. Como decía Michelle, en el fondo hay muchos elementos o cuidados de salud que son necesarios de abordar en la etapa de la infancia y también en la etapa adulta y eso requiere tiempo. Y para eso es importante planificar que los controles de salud de un adulto requieren mayor tiempo de atención que lo que requeriría un adulto previamente sano. Finalmente, otra de las barreras importantes en este proceso de transición es el escaso acceso a la información. Nosotros siempre hablamos de que la información sea accesible y uno ve distintas estrategias para la accesibilidad para personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad motora. Pero la accesibilidad desde el punto de vista de la diversidad cognitiva es tremendamente escasa desde el punto de vista de la información en salud. Hoy día tenemos que intentar de que nuestras herramientas respecto a salud, folletos que se generen en cuanto al autocuidado y la promoción de esa autonomía respecto a la salud de los adultos, también tiene que ir de la mano de una información accesible desde el punto de vista cognitivo. Aquí les dejo solo una idea de cómo se puede hacer accesible la información. En el lado izquierdo de usted es una foto de una pieza. Doctor Vararrama, disculpe que haya sacado fotos de su servicio, pero me pareció tremendamente atractiva la forma de representar con pictogramas muy concretos la ayuda hacia una persona que eventualmente pueda necesitar esos apoyos. Y al costado derecho ustedes ven, esto es un asentimiento informado para un estudio durante la pandemia de COVID, en donde se hizo un consentimiento informado con pictogramas para poder hacer accesible cognitivamente un consentimiento que es tremendamente importante hoy día para la participación de las propias personas en la toma de decisión cuando son invitados o invitadas a participar de un proyecto de investigación. Entonces, en resumen, cómo hoy día que estamos invitados a aprender sobre el cuidado de adultos con síndrome de Down, cómo podemos hacer esa transición desde una etapa pediátrica muy sobreprotectora hacia una etapa adulta donde buscamos esa autonomía, es primero anticipar al paciente y su familia de ese proceso de transición. Ojalá que eso ocurra a los 18 años, de manera que nosotros podamos, desde los 16, empezar a anticipar, a los 18 vamos a hacer la transición, etc. Ir, quedar anotado en la ficha o en el papelito que uno le entrega, ¿no es cierto?, al paciente, próximo control con el doctor Valderrama o el médico que hace el seguimiento de adultos. Cuando nos encontramos con un paciente que ingresa por primera vez al control y ya está en una etapa de adolescencia, es mejor que parte inmediatamente con el equipo de adultos y no que esté un año con el equipo pediátrico y después haga, en un año después, la transición, eso genera muchos cambios y es mucho mejor hacer la transición directa y en eso es fundamental que los equipos pediátricos y de adultos puedan conversar y tener un vínculo muy estrecho entre los equipos. Y que esa transición también de los especialistas ocurra en forma paralela, ¿no es cierto?, tanto, por ejemplo, el equipo salud mental de la infancia que también haga la transición a la etapa adulta, el equipo de cardiología, por ejemplo, que hace seguimiento de aquellos con cardiopatías congénitas, también haga la transición a la etapa adulta, etc. Existe una zona gris, ¿no es cierto?, respecto al área hospitalaria, probablemente con la atención de niños, que es hasta los 15 años, ¿no es cierto?, niños y adolescentes, y hoy día un poco se está intentando movilizar ese límite hasta los 18 al menos en aquellos grupos de personas que tienen necesidades especiales en la atención de salud y en eso debiéramos flexibilizar un poquitito que esa transición ocurra al menos en ese periodo, en la medida que también los equipos de adultos se sientan cada vez más cómodos con atender este grupo adolescente que es heredado de la etapa pediátrica con varios desafíos respecto al cuidado de salud. Los dejo invitados a disfrutar de esta jornada, sacar el máximo provecho a todos y todas quienes nos compartan sus conocimientos hoy día. Muchas gracias.